Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon otra vez. Hoy vamos a hablar del español, ¿vale? Y de aprender el español. En un diario de antes hablé de las frustraciones que tenemos a veces porque queremos aprender el español súper rápido y a veces no podemos. Y hacemos comparaciones, ¿no? Nos comparamos con otras personas y pensamos que somos muy malos. Yo obviamente no soy muy inteligente porque yo no puedo aprender el español tan rápido como esa persona, ¿vale? Pero hoy voy a hablar de la frustración, ¿vale? De aprender un idioma. Y vamos a hablar del español porque es el tema de nuestro negocio. Es lo que hacemos. Enseñamos el español. Ahora yo llevo 15 años. A ver, yo fui a México en 1998. Entonces, 17 años. Llevo aprendiendo, enseñando, estudiando el español. ¿Vale? 17 años. Y, hombre, no digo que lo hiciera todos los días durante 17 años, pero casi. De hecho, sí. Porque para aprenderlo tienes que tener cierta obsesión. Hemos hablado de eso también. Pero lo importante es saber que el aprender no tiene fin. No tiene fin, en mi opinión. ¿Vale? Es un viaje. Es como un proyecto de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ahora me miro, ¿vale? A veces. Yo miro mi español y a veces tengo que decir que estoy súper orgulloso de mi español. A veces. Pero también a veces tengo vergüenza de mi español. Tengo... Estoy súper frustrado a veces. A veces. ¿Por qué pasa? Y seguro que habéis experimentado esto... Esta situación también. A veces hablo de un tema y yo, no sé, hablo fluidamente, me expreso bien, me salen palabras súper cultas. Parezco inteligente. ¿Vale? Y después de conversaciones así, pienso, joder. Bueno, ya, lo domino. Luego, tengo otras conversaciones y salgo de esa conversación pensando en qué pensaba. Obviamente, no pensaba. O... ¿Qué quería decir? Es que no me explicaba bien. Se me... Se me traba la lengua. Es que lo hago mal. ¿Vale? Y pienso, ¿cómo puede ser posible eso? A veces hablo... De puta madre. ¿Vale? Y a veces hablo súper mal. Súper mal. ¿Por qué? Bueno, yo creo que depende de muchas cosas. Depende del tema. Cuando tú estás hablando de un tema bien conocido, estás cómodo. Estás... Sabes, controlas tu boca. ¿Vale? Y tu mente. Pero si estás hablando de un tema nuevo o algo fuera de lo normal, que no es tan fácil. Que no es tan fácil porque a lo mejor no tienes el vocabulario. O no sabes decir unas cosas. No tienes los verbos. Y eso es lo que pasa. También he notado que si estás como distraído o preocupado o tienes muchas cosas en las que tienes que pensar. A veces hablas mal. A veces hablo mal. Cuando yo tengo otras cosas en mi mente, a veces lo que sale... Fatal. Fatal. Entonces depende. Depende del momento. Depende del tema. Depende de tu estado mental. Tu estado físico. Si estás muy cansado, a veces no hablas bien. Y luego, el alcohol. ¿Vale? Yo ahora no tomo alcohol mucho. No es mi cosa. Pero antes sí. Y yo notaba que después de como una copa, dos copas, qué bien hablaba. Fluidamente. Yo hablaba por los codos, ¿no? Pero dos copas. Después de dos copas, con tres, cuatro, empiezas a hablar mal otra vez, ¿no? Entonces tienes tú como hueco, tu momento de gloria. Dos copas. Entonces, ¿por qué hablas mejor con alcohol? Porque estás más relajado. No te preocupan las cosas tanto. ¿Sabes? Y también hablamos mal a veces porque no queremos cometer errores. No pensamos, es mejor que no diga nada porque yo no sé expresarme. Y te digo una cosa. Os digo una cosa. Tienes que hacerlo. Tienes que cometer errores. Es lo más importante. Vas a aprender más de los errores que de los éxitos. ¿Por qué? Porque cuando tú cometes un error, y especialmente cuando la gente te dice, no es eso, es eso, ¿vale? No sé, te impacta ese momento. Tienes tanta como vergüenza, piensas, joder, nunca más voy a decir eso, esa cosa, ¿no? Y también lo repasas en la mente. Y eso es bueno. ¿Cómo voy a decir eso en el futuro? ¿Cómo diría eso mejor? ¿Vale? Entonces, errores son muy importantes. También. Entonces, eso es todo. Que conste que hoy en día todavía yo tengo problemas a veces, y muchas veces, con eso de expresarme, y a veces pienso que mi español es una lástima, una vergüenza, y pienso a veces que mi español es fenomenal. Todo depende del día, del momento, y de la conversación. Vale. Hasta luego, chicos. Adiós. Y... Y... ¡Adiós! Y... ¡Gracias!